Están detrás de este evento y también gracias a los apoyos de ellos van por su forma que ese también se ha caracterizado como uno de los grupos y creo que es el primer grupo de ser independientes de Maripa así que gracias también al amigo Pedro Baltasar y a su esposa Patti gracias por el apoyo que les están dando esta oportunidad y también a todos los staff y los amigos que les invito a todos para que este evento se lleve a la mano pierden los hombres y esto suponerá y 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